Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras vivas y mienten de amor Llegaré, llegaré a dañarme la casa del Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón Sembraré, sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras vivas y mienten de amor Segaré, segaré al hallarme la casa del Dios Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra del Dios Sembraré, sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras vivas y mienten de amor Segaré, sembraré para hallarme la casa del Dios Sembraré, sembraré mientras vivas y mienten de amor Sembraré, sembraré mientras vivas y mienten de amor